A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo A ver si cuando regrese se me quita lo justo